Hola, hola mis chicos hermosos, preciosos. Les envío un besito. Hoy día estoy de tigrecita, chicos. Miren cómo estoy. Bueno, les comento que el día de hoy tengo una compañía súper especial. Me vino a visitar porque vamos a hacer una pia amada. Hoy es todo, esta noche es todo. Bueno, por aquí yo tengo a mi prima Alejandra Palacios. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que soy Alejandra Palacios. Bueno, por aquí ella nos está acompañando, saludando. A ver Alejandra, dile que te vayan a seguir porque ella ya tiene página nueva. Sí chicos, así es. Bueno, me pueden encontrar en mi página como Alejandra Quilos por este momento, pero aquí me van a dejar mencionada igualmente. Para que ustedes corran a seguirme y dame mucho amor, ya saben. Bueno chicos, entonces ella los espera por allá en su paginita que le den mucho cariño y mucho amor. Ya saben ustedes cómo hacerlo. Entonces, bueno, este Alejandra, el día de hoy te voy a poner un reto. Ay, ¿qué reto me tienes? Un reto súper bonito. Mira, ya que estoy yo con vestido, yo también quiero que tú te pongas uno. Yo estoy con faltita. Ella está con faltita, pero bueno, un vestido. Te va a quedar bonito, te va a quedar bonito. A ver, vamos a ver. Ya, este de aquí. A ver. Es súper chiquitito. Ay, será que me queda. Será que me queda, es que tú tienes como un corto más fino que el mío. Te va a quedar súper lindo. A ver, yo quiero que te lo pruebes. ¿Lo pruebo? Sí, aquí al frente de ellos. ¿Cómo te lo podrías poner? O, bueno. Un poquito por aquí. Porque es de cuellito, entonces no sé cómo. Ojalá. Voy a probarlo por aquí. Bueno, primero tendría que sacar una tirita. Sí, claro, la tirita. Sí, también. Por aquí. Tan, 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 tan. Bueno, ya va la manguita. La manguita. Alguien que más puede acceder es tú, Angelita. Sí, yo. Bueno, yo mientras tanto les voy narrando. Ya va la parte de aquí. Ya va la parte de acá. Ya va la parte de aquí. Así va quedando el trajecito. Aquí ya voy quitando esta parte de aquí. Y la gusita se fue. Ya, yo te la recojo. Yo te la recojo. Y bueno, aquí. Bueno, aquí la faldita me la puedo quitar por aquí encima. Ya te queda lo más fácil ya. Bueno, Alejandra ya está casi listo, chicos, para que la vean. ¿Qué tal le queda ese vestidito? A ver. Bueno, me queda un poco grande porque... Sí, ajá, te queda grande. Sí, me queda grande. A ver, yo te lo aprieto un poquito. Ahí, ahí. Bueno, chicos, ustedes dirán qué tal me queda este vestidito. Bueno, chicos, un besito. Mándalos un besito. Les mandamos muchos besos. Chao. Se cuidan.